Si estoy convencido es que no va a fichar un portero extranjero, porque hay que tener en cuenta una cosa, apunta Ulises. Pero extranjero no es comunitario. Que no va a fichar un portero extranjero. ¿Pero comunitario es extranjero? No va a fichar un portero extranjero, por lo que voy a decir. El Real Madrid necesita tener ocho jugadores españoles en plantilla, de los cuales cuatro por narices tienen que ser canteranos. En estos momentos le viene de perlas que Kiko Casillas, que es el segundo portero y que es un portero de categoría, que yo creo que lo fichó con las dos condiciones para cubrir plaza de Payol y de canteranos, porque lo piden las normas. ¿De qué? Las normas de la Liga Profesional. Un momentito, y de la Champions. ¿Y de la Champions? Es que a lo mejor a la Champions, ojito, según lo que pase. Ya, ya, pero te quiero decir que el Real Madrid cuando empieza la temporada necesita tener en su plantilla, obligatoriamente, ocho jugadores españoles y de ellos cuatro canteranos. En estos momentos tiene José, Lucas Vázquez, Nacho, Carvajal, Ñáñez y Kiko Casillas. Seis. ¡No puede vender a tres! ¡No puede vender a tres! ¡No puede vender a tres! Pero me interesa.